¿Se imaginan una película de superhéroes promocionada por los fanáticos? Pues este es el caso de Blue Beetle, personaje de DC que tendrá su primera aparición en el cine. Pero si las películas de superhéroes son tan populares, ¿por qué los fans están haciendo la promoción? La actual emoción del Barbenheimer y los anticipados estrenos de Tortugas Ninja, Caos Mutante y Megalodon 2, El Gran Abismo, dejan completamente opacado al estreno de Blue Beetle. Según IGN Latinoamérica, la nula promoción de la película se debe a problemas financieros de Warner. A esto se le suma la huelga de escritores que hay en Hollywood, donde ya se unieron varios actores. Entre ellos, nuestro protagonista, Xolo Maridueña, el cual no puede promocionar la película por los mismos lineamientos de la huelga. A pesar de esto, los fanáticos han demostrado un gran apoyo e impulsado la promoción de la película con memes bastante cómicos en redes sociales, donde se les recuerda a los usuarios la fecha de estreno de manera cómica en diferentes contextos. Blue Beetle llega este 18 de agosto y veremos si el apoyo que tiene en redes sociales se refleja en su taquilla. ¿Y tú, sabías del estreno de esta película? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!